Una fácil para terminar. El que conteste de estas se va a llevar dos premios, ¿ok? ¿Listo? Dime, ¿qué se celebra el 30 de abril? ¡Aplauso para ella! Ahora, dime, el 25 de diciembre hay a tu casa un señor gordo que te quiere mucho y te da regalos. ¿Cómo le dicen? ¿Sancho? ¡Aplauso para ella!